Buenas tardes La Biblia nos habla y nos dice que eran justos Que estaban ahí en el templo Zacarías era sacerdote Y bueno, una serie de cuestiones que pasan Entonces, se acuerda lo que leímos Dice ahí en el capítulo 1 verso 6 Dice ambos eran justos delante de Dios Y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo Porque Elizabeth era estéril Y ambos eran ya de edad avanzada Fíjense que tremendo, ¿no? O sea, los padres de Juan el Bautista Eran justos Eran padres con problemas humanos ¿Cuál era el problema humano que tenían? Pues que ya eran de edad avanzada Ese era el problema humano que tenían, ¿sí? Eran padres que adoraban Dice ahí que Este cuate, el sacerdote Bueno, pues a este Dice que en el verso 10 Que estaba toda la multitud del pueblo Estaba afuera Orando a la hora del incienso Este, Zacarías era el sacerdote Y guiaba a la gente A la adoración ¿Sí? Entonces, este ¿Qué dije? Dije, pues Este, Zacarías, este Como sacerdote Bueno, pues él tenía que dirigir Y llevaba a la gente Como dice el verso 10 Toda la multitud del pueblo Estaba afuera orando A la hora del incienso Y cuando él estaba en las cosas de Dios Se le aparece el ángel del Señor Puesto de pie a la derecha del altar ¿Por qué a la derecha? Porque a la derecha de Cuando el sacerdote entraba El lado de donde ellos tenían que orar Era hacia la derecha del altar Y cuando él estaba en el tiempo de la oración Se le aparece el ángel, ¿verdad? Se le aparece el ángel En el verso 12 Y le dice En el verso 11 Se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar Mire, no crea que la Biblia Rellena por rellenar espacios Cuando nos habla De alguna cosa específica Es porque tiene un significado Y esa parte Cuando dice a la derecha Es porque a la derecha El sacerdote entraba Estaba directo al altar Y a su derecha Ellos tenían que orar Y cuando él estaba en oración Estaba en medio de la oración Ahí se le aparece el ángel En el verso 12 Y se turbó Zacarías al verle Y se le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará a luz un hijo Y llamará su nombre Juan Ok ¿Cuál sería la oración de Zacarías? Zacarías ¿Eh? ¿Cuál sería? ¿Qué estaría orando Zacarías? O con tiempo atrás ¿Qué estaría orando? ¿Qué estaría aclamando él? ¿Eh? Pues que querían un hijo Porque qué casualidad Que se le aparece el ángel Y toca ese tema Tu oración Ha sido oída Le dice En el verso En el verso 12 Porque tu oración ¿Cuál era su oración? Señor Danos un hijo Señor Señor queremos un hijo Mire Esto nos habla de un principio Bien importante De orar Específicamente Por lo que queremos A Dios Claro Está en su voluntad Que él nos lo conceda o no ¿Está de acuerdo? Pero tenemos que ser Bien específicos Delante de Dios Orar ¿Verdad? O sea Que tu hijo anda descarriado Señor Pongo en tus manos La vida de mi hijo Señor Estórbale en su pecado Señor Que vuelva a los caminos Señor Trata con él Señor Que no se pierda Señor Y está ahí Llega el momento ¿Verdad? En que tu oración Bueno Específica Tenemos que ser Específicos con Dios O sea No podemos hablar De una manera así Bueno No, no Pues él sabe Él ya sabe Señor Tú ya sabes Lo que necesito Tú ya sabes Lo que quiero Tú ya sabes No, no Tenemos que ir delante De él Orar Y ser específicos Para que él Escuche nuestra oración De una manera específica La verdad Y podamos de verdad Ser agradecidos A la hora de recibir La respuesta de parte de Dios Y yo te pregunto ¿Por qué estás orando? A lo mejor no has sido muy específico En tu oración Y has recibido bendiciones Has recibido Y tú dices Híjole Sí Qué padre El Señor me supleó Y eso Pero Híjole Es que Yo tengo esta necesidad Y a lo mejor No lo has presentado Delante de Dios Por eso Tenemos que ir Y ser claros Delante de Dios Verso 13 Le dice el ángel Elizabeth Te dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Juan Entonces O sea Ahí el ángel Les empieza Les empieza A ser específico Y le dice Mira Tu oración ya fue oída O sea Qué padre hermano Ya Esa es la parte Importante Entonces Déjenme Aquí Porque traigo Un rollo Como no tuvimos Toda la mañana Luz Es más Todavía ahorita No había llegado Allá en las oficinas Entonces Hice mis apuntes De una manera Así media mexicana Y aquí lo estoy Tratando de luchar Con ellos ahora Entonces Vemos Vemos ahí A los padres De Este De Juan El bautista Que eran padres Grandemente Favorecidos Por Dios Si Entonces Eran padres Que tenían dificultad También para creer Lo humanamente Imposible Si usted sigue Leyendo conmigo Ahí en el verso 14 Y tendrás Gozo Y alegría Y muchos Se regocijarán De su nacimiento Porque será Grande delante De Dios No beberá Vino Ni sidra Y será lleno Del Espíritu Santo Aun desde el vientre De su madre O sea Esto Esto está hablando De que el hijo De ellos O sea Juan el bautista Se convertiría En una Gran persona O sea Sería una parte Importante Tan es importante Que al tiempo Actual Seguimos Hablando De Juan el bautista Fíjense Y si Entonces le dice Verso 16 Y hará que muchos De los hijos De Israel Se conviertan Al Señor Dios de ellos O sea Su hijo Sería profeta Le está diciendo Dice E irá delante De él Con el espíritu Y el poder De Elías Para hacer Volver los corazones De los padres A los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Y a la prudencia De los justos Para preparar Al Señor Un pueblo Dispuesto Su hijo Sería el predecesor Del Mesías Le está diciendo El ángel El ángel Estaba profetizando Todo lo que iba a venir A la vida de Zacarías Que iba a pasar Con la vida De su hijo O sea Para que también Los padres Supieran Entonces Pero en el verso 18 Ahí hay algo importante Vea lo que dice Dijo Zacarías Al ángel Fíjese Zacarías Estaba ahí Experimentando Un tiempo precioso De que un ángel De que un ángel Se le apareciera El ángel Estaba dando La noticia De que su oración Había sido contestada Y fíjese Fíjese En Zacarías Verso 18 Dijo Zacarías Al ángel En que conoceré Esto Porque yo soy viejo Y mi mujer Es de edad avanzada Ah Zacarías 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 Y todavía le pregunté ¿Y cómo va a ser esto? Pues yo soy viejo Y mi mujer también Si el ángel Ya le había dicho A él que le importaba ¿Cómo sería? Sabe Muchas veces Así es Nosotros mismos Estamos clamando A Dios Pero nosotros mismos Le ponemos Obstáculos a Dios Para recibir Sus bendiciones Porque no creemos No Pero tú crees Le estoy pidiendo A Dios un trabajo No Pero pues ve la edad Que tengo a mí Ya donde me contratan No Pues por la edad que tengo Ya es bien difícil Y no Ve Y luego ve Cómo está la situación Del país Y luego más Va a ganar López Obrador Y ve cómo se va a poner Aquí toda la cosa Y estamos ahí Poniendo trabas Y trabas Y trabas Y trabas Y probablemente Probablemente El Señor te mostró Que él te iba a dar Un trabajo Si Dios me dijo Que me iba a dar Un trabajo Pero ¿Dónde crees? ¿Crees que me contraten? Si yo ya estoy viejo ¿Dónde crees que? No Yo ni Ni sé hacer nada O sea Ponemos en duda La palabra De Dios Por eso la Biblia dice Que si no nos hacemos Como niños No entraremos Al reino de los cielos ¿Por qué? Como niños Porque el niño Lo cree todo Entonces Tenía un problema Sacarías ahí Con su manera De creer Verso 19 Respondiendo El ángel Le dijo Yo soy Gabriel Que estoy Delante de Dios Y he sido Enviado A hablarte Y darte Estas buenas Nuevas Y ahora Quedarás Mudo Y no podrás Hablar Hasta el día En que esto se haga Por cuanto No creíste Mis palabras Las cuales se cumplirán A su tiempo Que tremendo Que tremenda La disciplina De parte de Dios Cuando usted y yo Nos portamos De una manera Incrédula O sea No le creemos A Dios Dios trata No crees Bueno La Biblia dice Que al que cree Todo le es posible Tú no crees esto Bueno ¿Qué has detenido En tu vida? ¿Qué bendición Has detenido Por estar Dudando De la palabra De Dios Por eso Yo imagino Que el ángel No tenía Una actitud Así bien paciente No Este Bueno Mira Yo estoy delante De Dios Y yo vengo A decirte Y esto Yo imagino Al ángel Por las palabras Que yo leo ahí Que el ángel Le dice Yo soy Gabriel Yo soy Gabriel ¿Qué no sabes Quien soy? Soy uno de los Ángeles Que están delante De Dios Y he venido De parte De él A darte La noticia O sea De parte De Dios Por eso A mi me encanta La vida De Josué Porque dice Que Josué Obedeció Todo lo que Moisés Siervo de Dios Le dijo Todo O sea Ni siquiera Dios le hablaba Cuando todavía Al principio Cuando recién murió Moisés Pues Dios Empezó a hablarle A Josué Pero Josué Recordó Todo lo que Había aprendido Y todo lo que Moisés Le había dicho Acerca de la Tierra prometida Y sabe Y a veces Muchos cristianos Son incrédulos Por ejemplo A la hora Que yo le estoy Diciendo esto Por ejemplo Estoy dando Una enseñanza Y le estoy poniendo La Biblia Como base Y todavía Usted duda Muchas cosas Viene a la enseñanza Viene a la predicación Y el pastor Está predicando Y dice No sabe que La Biblia dice Que ponemos manos Sobre los enfermos Y estos sanarán Y no es algo De nosotros Los pastores Es algo que Está en la Biblia Es una de las señales Que van a seguir A los que creen Y oramos por los enfermos Y yo no tengo duda Que algunos Que regresan a su lugar No pero es que Lo mío ya está Bien avanzado No pues es que Yo ya Olvídate No 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 a mi Ya me dijeron Ya me dijo el doctor Que pues me va a tener Que extirpar un riñón Oye Pero espérame Si ahorita Acabamos de orar ¿Por qué no crees? Bueno Eso le pasó a Zacarías Se quedó mudo ¿Cuántos quieren quedarse mudos? Ahí estaba Y ahora quedarás mudo ¿Qué pasó? Oiga Vemos ahí en el versículo 6 En el verso 6 Que dice Ambos eran justos Delante de Dios Y andaban irreprensiblemente En todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor Pero ¿sabe qué? No dejaban de ser humanos Y yo te digo Puede ser que tu vida Esté bien delante de Dios Que estés caminando En los mandamientos Y en las ordenanzas de Dios Yo no tengo duda No hay duda Pero ¿sabes qué? Probablemente La vas a regar Vas a cometer errores Como estos de incredulidad O sea Eran padres Que tenían que ser Disciplinados por Dios ¿Por qué? Por la duda Oye Pero ellos andaban irreprensibles Pues sí Pero de todos modos Dios iba a tratar con ellos Con él Por su disciplina Por su incredulidad Entonces Ahí dice el verso El verso 21 Este Y el pueblo estaba esperando A Zacarías Y se extrañaba ¿Qué? Perdón Se extrañaba De que él Se demorase En el santuario Pero cuando salió No les podía hablar Tuvo que buscar Alguien Del ministerio De sordos Que le interpretara Porque no hablaba Y él dice Y comprendieron Que había visto Una visión En el santuario Yo imagino La cara Que traía Zacarías ¿No? Una cara A lo mejor O sea No era cualquier cosa Haber sido visitado Por un ángel Y haber recibido La noticia Que tremendo ¿No? Entonces Él les hablaba Por señas Y permanecía mudo Y cumplido Los días De su ministerio Se fue a su casa Se fue a su casa Después de aquellos días Concibió Su mujer Elizabeth Y se recluyó En casa Por cinco meses Diciendo Así ha hecho Conmigo el Señor En los días En que se dignó Quitarme Afrenda Entre los hombres O sea Ahí hay unas cuestiones Bien tremendas ¿No? Vamos a ver Ahí vemos En el En la vida De De Zacarías O sea Dios Específicamente Zacarías Significa Recordado De Dios Recordado De Jehová O recordado De Dios O sea O que Dios Se acuerda De ti Ese era Lo que significaba El nombre De Zacarías ¿Si? Entonces Este hombre Bueno Pues era Era un hombre Era un sacerdote Acuérdense Él venía De la línea De Aarón Y todos los varones De Aarón Eran sacerdotes Vivían más De veinte mil Sacerdotes En ese momento En los tiempos De Zacarías Eran más de veinte mil Y solamente Había un templo Nada más Había un templo Y eran más De veinte mil Sacerdotes ¿Si? Entonces de manera Que fue preciso Dividirlos en grupos Esto usted lo puede ver En primera de crónicas Capítulo veinticuatro Ahí habla acerca De cómo tenían Que dividir A los sacerdotes Porque eran tantos Sacerdotes Para Imagínense Veinte mil Sacerdotes Ministrando en un templo Pues no Entonces tenían Que hacer grupos Y este Y bueno Había veinticuatro grupos Y cada grupo Servía en el templo Durante una semana Durante una semana ¿Verdad? Este entonces Este Que tremendo ¿No? Y Que tremendo Por lo que le voy a decir ¿No? O sea Durante una semana Dos Veces Al año Tenían que ministrar Entonces ¿Qué coincidencia? Que a Zacarías Le tocó ese tiempo Ministrar Estar en el templo Cuando pasa esto Estaban las cosas de Dios Marí Virgen Este Ella Tenía que ser virgen Al llegar al matrimonio Se requería que el sacerdote Tenía que casarse Con una mujer Que fuera virgen Esa era Así De ley Y Y los padres de Juan Eran personas justas O sea Vemos ahí Lo que la Biblia nos dice Que ambos eran justos Que andaban delante de Dios En los mandamientos de Dios Eran irreprensibles ¿No? Pero eran padres Que tenían problemas Humanos Y el hecho de ser justos No nos libera De los problemas Tenían que encarar Los problemas De este mundo Igual que todas las personas Porque Probablemente usted En algunos momentos Ha pasado Que si Pero porque a mi Señor Si yo Yo soy fiel Señor Yo todos los días Te busco Señor Si yo leo la Biblia Yo voy a la iglesia Yo señor Este Señor yo esto Yo lo otro Yo he hecho Señor Pero porque Porque me pasa esto a mi Señor Si Si yo Señor Si mis caminos Son agradables a ti Señor Bueno La vida de Zacarías Elizabeth Así era Así era O sea Dios Dios trata con todos Con todos ¿Se acuerda de Mateo 7 Del versículo 24 en adelante Cuando habla de los dos hombres El hombre sabio y el hombre necio ¿Se acuerda? Dice que el hombre necio Edificó su casa sobre la roca Sobre la arena Y vinieron tempestades Y vinieron tempestades Vientos Ríos Y su casa ¿Qué pasó? Se derrumbó Y estaba el otro El hombre sabio Que edificó su casa Sobre la roca ¿Y qué vinieron? A él Lo mismo Vientos Ríos Lluvias Todo eso Y su casa Permaneció O sea ¿Qué sucede? Que a los dos Les pasó igual Tanto al sabio Como al necio Les llegaron Ahora sí Como dicen los mexicanos Les llovió en su milpita A los dos Pero el sabio Permaneció El necio no Bueno es lo mismo que estaba Pasando en la En la casa de De Zacarías Elizabeth El hecho de ser justos No lo liberaba de problemas Tenían que encarar Los problemas De este mundo Igual que todas las personas Pero había una diferencia Eran justos Delante de Dios Por eso Contaban con la presencia De Dios Para ayudarles A superar los problemas Tenían dos problemas Graves No tenían hijos Y mire En esos tiempos El no tener hijos Era una Era un terrible problema Era una calamidad Que no pudieran tener hijos Era algo Que se veía mal Para la gente De aquellos tiempos Era algo Era una calamidad No tener hijos Los hijos Eran considerados Una bendición De Dios En aquellos tiempos Bueno ahora también Una gran herencia Del Señor De hecho un judío Cuya esposa No podía tener hijos Era considerado Como apartado De Dios Entonces Se esperaba De que él O sea que el varón Se divorciara De su mujer Volviera a casarse Y que tuviera hijos Por eso Por eso el hecho De no tener hijos Era un problema En aquellos tiempos Por eso Era Por eso Es tan notorio Este tipo De milagros Ahí Cuando lo vemos Y un problema Que pesaba Gravemente En el corazón De Zacarías Elizabeth Era esto Algo que jamás Dejaba de Persurbar sus mentes Estaba en el pensamiento Todo el tiempo Se sentían Despojados Del favor De Dios Como desagradando A Dios ¿Por qué? Porque no tenían Familia Pero Ahora en estos tiempos Yo estoy Yo 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 estoy Hablando a título Personal Me gustan más Estos tiempos Porque Ahora El no tener un hijo No es una calamidad Ahora entendemos Que si no ha llegado El bebé A una familia Es porque Dios No lo ha permitido ¿Estamos de acuerdo? Y que el hecho De ser una mujer Y no tener hijos No quiere decir Que Dios No se agrada De tu vida Como mujer O no quiere decir Que Dios Tiene un favor Sobre tu vida No O sea No No tiene nada que ver O sea Porque ahora Bueno yo conozco Muchas hermanas Aquí en la iglesia Que claman a Dios Por un bebé Pero yo siempre voy Con ellas Y cuando comparto Con ellas Yo le digo Pero espérame Tu valor es el mismo Como mujer Con hijos Y sin hijos Yo sé Que como mujer Como madre Como esposa Te quieres Digo como esposa Como mujer Te quieres realizar Ahora como madre Y está bien Es un buen deseo En tu corazón Pero si no está En la voluntad De Dios Darte un hijo ¿Qué? ¿Te vas a frustrar? El frustrarte El enojarte El renegar Es ir en contra De los planes Y los propósitos De Dios En tu vida Y sabe Muchas veces Dios maneja Así en nuestra vida Que no nos llega Algo Que no Que no Este Que no No está en el plan Y en el propósito De Dios Yo hace Cinco Seis años Yo Tenía el anhelo De irme a vivir Estados Unidos ¿No? Y ir a apoyar Una congregación Estados Unidos Y yo ya me veía Ya O sea Como el dicho Como el anuncio Ya me vi Ya me vi ¿No? Yo ahí Este En el freeway ¿No? Por Estados Unidos Ya me vi Era un anhelo Era un deseo En mi corazón Y mi esposa No Mi esposa decía No Yo estoy bien a gusto Aquí No Yo también Pero si me gustaría Y todo eso Ok Ahora Conforme va pasando El tiempo Yo cada vez Lo veo más lejano Pero ¿Sabe qué? Este Empecé a buscarle La parte más bonita De tener contentamiento Con lo que Dios nos da Y yo La verdad Yo Yo ahorita Estoy Le estoy dando Estoy dando vuelta A las salidas Yo ya no quisiera salir Y Y para mí No es una Atractiva Ay oye A Estados Unidos Pues no Para mí es tan atractivo Ir a Veracruz Como este fin de semana Si Dios quiere que voy a Veracruz Como ir la cinquiente semana Voy a Utah Para mí es lo mismo Al final de cuentas En los dos lugares Voy a servir a Dios Entonces Es lo mismo Como mujer Sirvo a Dios Creando hijos Y sirvo a Dios Este Atendiendo a mi marido E involucrado en las cosas de Dios Por eso que yo le digo que Que me gustan Me gustan los tiempos de ahora La Biblia dice Nunca digas que los tiempos pasados Fueron mejores Para nada Entonces Eso nos lleva a un plano De estar contentos Con lo que tenemos Ahora Y por eso yo le decía Para mí Estos tiempos se me hacen mejor Porque Ahora El no tener hijo No es una calamidad Simplemente entendemos Que Dios hace Lo que Él quiere Y que Dios Es Dios de lo imposible Y que si Él quiere Él me puede dar un hijo Y que si no quiere Pues no va a llegar el hijo Pero aún así Yo sigo siendo una hija Amada de Él ¿Está de acuerdo? ¿O no? Bueno Si no está de acuerdo Pues ni modo No Entonces Vemos ahí esa parte ¿No? Mire Vaya conmigo A Mateo 5.45 Tocando un poco esta parte Porque tenían otro problema ¿Cuál era el otro gran problema Que tenían este matrimonio? Que eran de edad avanzada Todos los problemas Que vienen con la edad O bien ya Los agobian O bien los amenazaba La edad Y díganmelo a mí Que ya llegaron las riumas Que ya llegaron No se creen Que ya llegaron Este Ay no 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 Que voy a cenar Y me tengo que dormir parado Porque si no Me llega el reflujo Y quedó No se crea Pero bueno Mateo 5 Verso 45 Dice Para que seáis Hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir Su sol Sobre malos Y buenos Y que hace llover Sobre justos E injustos Hermano Si Dios quiere Nos va a llover En la milpita A todos O sea Pero es bien diferente Solos O con el Señor Tú decide ¿Qué escoges? Nadie dice nada Porque dice No yo si digo Me va a llegar No De todos modos Te va a llegar Así es de que No hay problema ¿No? Entonces Vemos ahí ¿No? Sigamos con los padres Eran padres que adoraban Sacarías era fiel A su sacerdocio Había sido escogido Y ordenado por Dios Como sacerdote Y fue fiel a su llamado Fue fiel y constante En sus deberes A pesar de la ausencia Fíjense que a pesar De la ausencia De las bendiciones De Dios Es decir A pesar de no tener hijos Él era fiel En lo que hacía Entonces Recuerde que en aquel tiempo El tener un hijo Se consideraba Una de las mayores bendiciones Y señales De la aprobación de Dios El hecho de no tener hijos Se consideraba Una indicación De la desaprobación de Dios Fíjense que tremendo Sacarías Estaba en este punto No tenía hijos Entonces Él estaba en esa parte De los que se sentían Desaprobados por Dios Pero sin embargo Dice la Biblia Que él cumplía fielmente Con su servicio O sea A él no le importaba No tener hijo Él de todo modo decía Señor Aunque los que Se acuerda El de ¿Cómo se llama? Aunque el higuera de frutos Aunque esto Aunque el otro Aunque el higuera no de frutos Aunque no pase esto Señor Yo te voy a seguir sirviendo ¿Qué te ha frustrado? ¿Qué te ha frustrado? Que Dios No has recibido De parte de Dios Algo Y no tienes La misma fidelidad Le has bajado A tu estilo de vida Con el Señor Porque no has recibido Como Queriéndole Doblar la manita a Dios Y diciéndole Si no me bendices Yo ya no te sirvo Si no me das Lo que te estoy pidiendo Señor Yo ya no voy A las misiones Es más Ya no voy a ir Al instituto Ya no voy a hacer esto Ya no voy a hacer lo otro Ya no voy a hacer aquí Déjame decirte algo A Dios no le hacemos nada Nada Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo Dios Te dé O no te dé Dios sigue siendo Dios Aquí la cuestión es esta El que se pierde la bendición Somos nosotros Porque al final Los bendecidos somos nosotros Y sabes que Zacarías se mantenía fiel En su deber Él caminaba a lo mejor Con esa calamidad Con ese problema Con esa situación Con esa Con esa falta de hijo Con ese montón de problemas Pero sin embargo A él no le importaba Él seguía adelante Con el ministerio Al cual había sido llamado Y algunos cristianos Por cualquier cosita Andan aventando el árbol No ya no quiero Ya no voy a ser cristiano ¿Por qué? No es que un hermano No me saludó Ahí en la iglesia Y yo no La hipocresía Yo ya no No, no, no Corazoncito de chocolate No Jarrito de tonalá Ahí con cualquier cosita No, no, no Hermano Usted y yo Tenemos que ser cristianos Cuatro por cuatro En andar en todos los terrenos No andar ahí Todos ahí Ay no Este Me sacó la lengua Ay no No me saludó Ay no, no Fíjese Entonces Eso pasaba Entonces Y esto es lo que ocurrió ¿No? Durante la adoración Bueno, pasa ya Lo que ya hemos visto Entonces Este Zacarías había sido escogido Y había aceptado Y entregado su vida A ese llamado De ser sacerdote Fue fiel en su adoración A pesar de sus problemas Y de la falta De bendiciones De parte de Dios Al no tener hijo Y dice Santiago Uno doce Anótelo nada más Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Entonces Ahí estaba Padres que oraban Padres con buena Con bendición Pero sin embargo Ahí estaba ¿No? Que tremendo Que tremendo Dios bendijo Dios favoreció A Zacarías A Zacarías Y a Elizabeth Y los favoreció Bien tremendo Suplió la necesidad De ellos De una manera Muy especial Que bendición Y Y ya les dio Y ya les dio Unas promesas Ahí ¿Verdad? De que De que Este De que Cómo iba a ser Su hijo Todo ese tipo De cosas ¿No? Entonces Este ¿Por qué se está Adorando? Esa es una buena Pregunta Dicen que Ya eran De avanzada edad Yo no creo Que él haya sido Sacerdote A los Digo Ya en su avanzada edad Yo creo que él tenía Años De casado Y de sacerdote Yo creo que tenía Años Años Y bueno La Biblia no menciona Cuánto tiempo Tenían Desde él En el ministerio O cuánto tiempo Tenía de casado Pero Pero sin embargo Nos dice que eran De edad Avanzada Entonces Quiere decir que Esto venía De años De años De años Y Y bueno Entonces Pero que tremenda La desconfianza Tuvieron que ser Disciplinados Por Dios ¿Verdad? Zacarías había fallado En creerle a Dios ¿Sí? Por eso tuvo que ser Disciplinado Y enseñado A crecer más Y más En su confianza En Dios Zacarías pidió Una señal ¿Cómo va a ser esto? Decía Dame una señal Había permitido Que hablara Su lengua En vez de su corazón Y sabe Muchas veces Usted y yo Hemos ido Delante de Dios Y probablemente Hablado más Nuestra lengua Que nuestro corazón Y hemos dudado De su palabra Hemos dudado Yo le he dicho ¿No? Que cuando mi esposa Se embarazó Ella no podía Digo No podía embarazarse Por un medicamento Que tomaba O sea Era muy riesgoso El embarazo Para ella Porque ese medicamento Lo estaba tomando En aquel tiempo Tenía una lesión ¿Verdad? En el cerebro Y bueno Ese medicamento Tenía que tomarlo Para evitar Que vinieran Algunas crisis Y viniera Alguna serie De cosas Dios la sanó Tanto de eso ¿Verdad? Y Pero cuando ella Se embaraza Pues a mí Mi cuñado Y mi suegro Ginecólogos Me dijo Toño Estás tonto Me dijo mi cuñado Y comenzó ¿Verdad? Comenzó Comenzó a ofenderme Y este Y me lo dijo A mí solo Gracias a Dios Que no se lo dijo También a ella Pero apenas Era la primera cita Del doctor Cuando fuimos Y me dijo eso Imagínense Tenía como un mes A lo mejor De embarazo Entonces quedaban Ocho meses Todavía Entonces Cuando éramos novios Nosotros recibimos La promesa De parte de Dios Que Dios nos iba a dar Hijos sanos Y felices Nosotros creíamos Creíamos en esa promesa Entonces cuando viene Mi cuñado ¿Verdad? Y me dice todo esto El enemigo depositó Ahí una semillita Y Y sabe Yo decía No señor Pero tú Y yo le dije eso A mi cuñado Mira te amo Te quiero mucho Como cuñado Te respeto Como médico Pero tengo más respeto Por la palabra de Dios Dios nos dijo Que íbamos a tener Hijos sanos y felices Y le creo a Dios No, no, no sé qué Está bien Pero sabe qué Al pasar de los días Estando solo Me llegaba el pensamiento Y qué Si de veras Le está afectando Y qué Y sabe qué Inmediatamente Retrocedía Y decía Señor Perdóname Perdóname señor Porque tu promesa Es más grande Que cualquier duda Señor Y me retomaba Pero pasaba el tiempo Y como que venía Otra vez Esa pregunta Otra vez El enemigo Tratando de desgastar Esa área ¿No? Con que Dios te dijo ¿Se acuerda? De Adán y Eva ¿Se acuerda de eso? O sea Con que Dios te dijo Le dijo Satanás A Eva Con que Dios te dijo Entonces Casi casi así Lo veía yo Con que Dios te dijo Que ibas a tener Hijos sanos Y felices Y como diciendo ¿Qué te dijo tu cuñado? Que es un riesgo Que puede crecer Que puede nacer Tu hija Sin un Con labio leporino Sin un brazo ¿No será la batería Del micrófono? ¿No? Ok Este Que puede nacer Con labio leporino Que puede nacer Con síndrome de Down Que puede nacer Sin un miembro De su cuerpo O sea Me dijo un chorro De cosas Que podían pasar Y si es cierto Yo después me metí A investigar Del medicamento Y era muy agresivo Y si Él me decía Lo que humanamente Él había aprendido Pero yo le decía Espiritualmente Lo que Dios Me había dicho ¿Y quién cree Que ganó? Ahí están Mis tres hijos Sanos Y felices Hermano Tenemos que creerle A Dios Tenemos que creerle A Dios Y bueno Eso fue el problema Que tuvo Zacarías Y dudó Había fallado En recibir La palabra de Dios Por eso Dios Le quitó la capacidad Fíjese Que tremendo Él O sea Zacarías Este Pidió una señal La señal De frenar Por eso Dios Fíjese Zacarías viene Y le dice al ángel ¿Y cómo será esto? Pues a ti ¿Qué te importa Zacarías? Yo ya te dije Que Dios te va a dar un hijo Y tú cree eso Como venga De donde venga El Señor va a llegar un hijo Ah no Zacarías va y le dice Y lo cuestiona Y dice ¿Y cómo va a ser esto? Como diciendo Ay sí ¿A poco? Bueno Por cuanto tú dudaste Él le pidió una señal Entonces Zacarías pidió una señal Había permitido Que hablara su lengua En vez de su corazón Por eso Dios Le dio una señal La señal De frenar su lengua Durante los nueve meses Anteriores al nacimiento De Juan Ah ¿Quieres una señal? Ok No vas a hablar En nueve meses Imagínese ¿A qué se dedicaba Zacarías? Era un sacerdote ¿Qué hablaba Zacarías? La palabra La palabra Ese era su trabajo Ministrar Todo ese tipo de cosas Entonces Zacarías Se había fallado En recibir la palabra De Dios Por eso Dios Le quitó La capacidad De compartir La palabra A los hombres Durante nueve meses Zacarías había hablado Palabras de desconfianza E incredulidad Por eso Dios Lo guardó De hablar otras palabras De desconfianza E incredulidad A la gente O sea Fue un trato Todo verdadero Hijo de Dios Conoce la disciplina De la mano de Dios Su disciplina Es diferente Para cada uno De nosotros Fíjese que tremendo Sin embargo Cada uno de nosotros Puede reconocerla O sea Que tremendo La capacidad Y la sabiduría De Dios Fíjese Zacarías dudó De la palabra De Dios Y le pidió Una señal O sea ¿A dónde me lleve esto? A lo que le quiero compartir Lo siguiente La disciplina De Dios Es diferente Para todos Probablemente A usted Le va a disciplinar Muy diferente A mí A lo mejor Lo que a usted Le duele A mí no Pero a lo mejor Lo que a mí me duele A otros No les duele Y dice No, no Le está pasando esto Y sabe Y eso me lleva A un punto bien importante Que Dios Nos conoce Personalmente A cada uno Y Él sabe Por dónde tratar Con cada uno Por eso Yo siempre le digo A la esposa Que viene Y no Es que mi esposo Que no cambia Que mi esposo Es así 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 Bien sencillo Deja que Dios Trate con él Porque si alguien Conoce a tu esposo Es Dios Y él sabe perfectamente Qué es lo que le duele A tu esposo Deja que Dios Trate con él Tú nada más Ora Y haz tu parte Como mujer Pórtate como mujer Sea amable con tu esposo Tenle todo listo En tu casa Y no Ay sí Pero no sabe Ni lo que me dices No, espérame No, es que Ay ya mero Se se porta bien mal Le voy a tener Su ropa limpia Su comida lista Después de cómo se porta O entonces Disciplínalo tú Disciplínalo tú Y ya Y no te quejes Tú disciplínalo Pero sin embargo ¿Sabe qué? Y viene el esposo Y me dice No, es que mi esposa No se somete No esto, no lo otro Déjasela Dios Tú Pórtate como varón Sé un buen proveedor Trátala con cariño Como dice la Biblia Como coheredera de la vida O sea, trátala bien Para que tus oraciones No tengan ningún estorbo No, pero es que es una Mujer ahí Y calzonuda Y esto Y esto Y esto Bueno Entonces ¿Qué quieres hacer? No, yo de mi gusto Ni le hablo Bueno Disciplínala tú Eso te lleva al punto Si tú eres una de estas personas Que estás aquí Y tienes ese tipo de problemas Con tu esposo Con tu esposa Con alguno de tus hijos No has entendido Esta parte De que el único El único que disciplina El único que transforma Las vidas Es Dios Y que Dios Es personal Y que Dios Es individual Y que si hay alguien Que te conoce mejor Que tus papás Y que tu esposo Y tu esposo Y tus hijos Ese es Dios Por eso Tenemos que dejar Que sea Dios ¿Qué tengo que hacer? Orar 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 Ayer viene una mujer ¿Verdad? Trajo a su hijo A consejería Lo me dice Toño Es que ya estoy cansada Por más que le hablo Y le digo Y esto y lo otro Cuando él estaba chiquito Venía a la iglesia Y yo Si venía porque tú lo traías Ahorita ya es un pelagartón Tu hijo Es más Él Él está para cargarte a ti Le digo Y no No, pero es que ahora Ya no quiere venir Ahora te voy a decir algo ¿Por qué me hablas de tu hijo? No, pero es que Yo quiero que él cambie Yo quiero Le digo Mira, ok Le dije Tú sabes cómo me gusta hablar a mí Y te voy a hablar así ¿Quieres que cambie la vida de tu hijo? Cambia tu vida primero ¿Con qué autoridad quieres cambiar La vida de los demás? Cuando no has cambiado tu vida Tú no eres un buen testimonio Para tu hijo No eres un buen testimonio Para tu hijo Cambia tú Cambia tú primero Ya que cambies tú Y que vengas y me gastoño Mi vida es agradable delante de Dios En ese momento tienes autoridad Para hablarles a los demás Pero mientras Lo único que tienes que hacer Por tu hijo Es orar por él Y si en algún momento Ha sido mal testimonio Pedirle perdón Y sabe Ese es el problema De nosotros los seres humanos Queremos que todo el mundo cambie Y nosotros no Y así como tú quieres Que cambien los demás Hay otras personas Que están pidiéndole a Dios Que cambies tú Y que cambie yo Así es Entonces Por eso vamos dejando Que sea Dios Que la disciplina venga De la mano de Dios Que sea Dios El que trate con cada uno Y mire Que tremendo O sea Dios trató con Zacarías Ah si Andale pues Te voy a dar una señal Termino con esto Yo me acuerdo Cuando Cuando mi esposa chocaba Las primeras veces Yo me enojaba mucho Decía No es que tú no cuidas las cosas Como a ti no te cuestan Como esto Como el otro Como aquí Ya ve el sermón Y nosotros Pues yo me sentía perfecto No es que tú No lo cuidas Que mira que yo Con trabajos Ahí me estoy sobando el lomo Para comprarte un coche Y ve Como lo Como lo chocaste Y todo eso Y un día mi esposa Me dijo Bien claro Me dijo Mira Toño Estás siendo mucho Muy duro conmigo ¿Tú crees que choquea A propósito? No No, no Por eso le llaman accidentes Yo no choque A propósito Es más Me chocaron Si pero si tú No te hubieras Ya ve Todo ese rollo Me dijo Toño Ten cuidado Ten cuidado Porque Dios puede tratar contigo En esa misma área también No Pero es que tú Te descuidas Todo Toño Y a las dos semanas ¿Quién cree que chocaba? ¿Sabe qué entendí? A la primera entendí Entendí esa parte ¿Y sabe qué? No tratar de ser Exageradamente justo De decir No es que tú Así, así No, no, no ¿Por qué? Porque yo también la riego También Mi vida es agradable Delante de Dios Pero también Dios trata conmigo Como con ella Entonces Es lo que pasó Entonces No podemos No podemos Nosotros señalar A todo mundo Ni a tu esposa Ni a tu esposo Porque ¿Sabes qué? Al rato se nos revierte Esa parte Y Dios trata Porque la disciplina Es para todos Entonces Mejor seamos sabios Y seamos pacientes Con el otro ¿La regó este? Está bien Tú que te consideras Espiritual Como dice la Biblia No O sea Y ustedes que son Espirituales ¿Cómo dice la palabra? Con espíritu de mansedumbre Se me va esa palabra Restauradlo Con espíritu de mansedumbre ¿Qué diferencia Que mi esposa choque Y yo No, no te preocupes ¿Estás bien? Si, todo en orden Si No, déjalo No pasa nada Son fierros De alguna manera Hay una solución No, no te preocupes Lo bueno es que estás bien Qué diferente Esa posición ahora A la posición de antes Como de un ogro Ahí se lo dejo de tarea Que Dios le bendiga No, no te preocupes Creo que Dios le bendiga Y no te preocupes Que el agua Te intoxicó Sí, todo en orden